Turn up the rhythm Fuerro, Lanzai, Jelival, La Familia, Sky, Nosti Ya está amaneciendo, el sol se abierta Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación Yo no recuerdo Solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía piso en el ojo Pero qué confusión, creo que cometí un error Y en vez de los tragos unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De esos que te noquean duro contra el patinete Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué clase rumba pa 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Y rumbeando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente Acababa la botella y de camino hasta venía J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que nos presentaron, pero no lo sé todavía Que no recuerdo tu nombre, mala suerte es la mía Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama Y ya está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué clase rumba pa 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba pa 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 la que yo coge anoche Que, 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 no recuerdo lo que sucedió Farruko, Lanza y el Balvin El negocio socio La familia Sky, rompiendo el bajo No, 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 no Mosty Infinity